¿Hay algún baterista o artista específico que te haya inspirado mucho a la hora de tocar? Sí, mira, número uno, Chris Adler, sin ninguna duda, ex baterista en la Muzcod, hoy en día Mario Blanquia de Gollina, y número tres, siempre varía, pero voy a decir, héroe casa grande, sepultura, porque me encanta la impronta más latina, grubera que tiene en el metal, que es muy difícil de lograr, así que te puedo nombrar esos tres ahora. ¿Cuánto tiempo de práctica le dedicaste a la batería? Mira, últimamente bastante, estoy entre, mira, tres horas a la mañana, y después dos horas a la tarde, cinco horas, estoy tocando por día, un montón, pero normalmente cuando estaba en mi casa estaba, unas tres horas en total, porque, bueno, uno cuando tiene que estar con las redes sociales, tiene que estar con la sesión, con dar clases, es muy difícil. Ahora como estoy más que nada tocando con la banda, es más, todo el tiempo práctico. Bien. Y sobre todo ahora que se ve en un disco, así que obliga a tener. Bien, perfecto. De eso te quería hablar, y también relacionado a lo que me contabas de Eloy Casa Grande, y todos los elementos tribales, y demás. Digamos, ¿en Nervosa vos te dejan componer, te dejan implementar tus ideas en la banda, en lo que se va a venir nuevo, o todavía no se habla de eso? Ya hablamos un montón, y fue así como, queremos algo diferente, que sí hacían Nervosa, pero con tu impronta. No me dieron ningún tipo de, o sea, sí referencias, por ejemplo, sí nos gusta esta banda, esta que ella, pero nada específico. Entonces, a mí lo que me gustaría es meter cosas más de mi estilo, yo escucho mucho metal moderno, me gusta mucho, por ejemplo, patrones de pies, que van mucho con guitarras, muchos machaques, sobre todo en el trash, se usa mucho, pero, volver un poco, traer un poco lo que hacía antes Nervosa, quizás el trash, bien trashero, pero modernizar un poco, eso es como más lo que yo quiero oír, y por lo que hablamos, están más que de acuerdo, así que, vamos a ver qué salen. Bien, perfecto. Yo a esta pregunta se la hice a Pica Maral, y se la hago prácticamente a muchas bandas, así que son medio brasileñas, Y quiero preguntarte, ya que hablábamos Deloy Casagrande y demás, ¿implementarías percusión latina en un disco de ellas, así como lo hace Sepultura o lo hizo Sepultura en su momento? Uf, ¿sabés que sí? ¿sabés que re sí? Mirá, ya para este disco, yo quería meter más rototons, ¿viste? Tener más variedades de toms, y que suene esa cosa más latina, y tiene mucha influencia, bueno, africana, que está buenísimo, y esas cosas muy de Sepultura, así que me gustaría, sí, sí, sí. Gracias. Gracias. Gracias.